En esta ocasión, nuestra rueda de prensa la vamos a centrar a contarle a los vecinos y vecinas cuáles eran las mociones que llevábamos al último pleno de nuestro ayuntamiento. Llevábamos la planificación del sistema general viario 11, un sistema general viario que está en nuestro plan general de ordenación urbana vigente, que conectaría la carretera de Mijas directamente con la avenida Reina Sofía. Fijaos qué cosa tan importante dentro de nuestro plan general que vendría a evacuar todo el tráfico iría, si me enfocas por aquí, iría de manera paralelo. Esto sería la avenida Fuenjirola, pues iría este sistema general viario paralelo y, si nos volvemos aquí, se iniciaría por la zona de Muebles Sánchez. En esta zona iría por el sub-R8, que sería lo que era la antigua discoteca Brisa, iría bajando, sub-R9, sub-R10, sub-R11. Aquí cortaría la carretera de Huertas Viejas y llegaríamos al sub-R12, que el sub-R12 es lo de reciente construcción que está haciendo ahora el COINCO. Pues por aquí detrás iría, conectaría con esta unidad de ejecución 16, que es el Mercadona, y llegaría hasta el Bohemia. Imaginaos lo que es despejar todo este tráfico desde nuestro municipio. A partir de aquí iría al sistema general de áreas libres 3, que es el Parque Leonor, y, si nos vamos hacia la izquierda, conectaríamos con la circunvalación de Río Bajo. Y, si nos vamos hacia la derecha, por Cerro Dueña, iríamos por detrás del rodeo y conectaríamos con Málaga. Imaginaos qué plan de futuro es nuestro plan general que todavía tenemos vigente. Un plan general que hicimos los andalucistas en 1998 y que era de obligado cumplimiento. Cumplimientos normalmente se hacen en dos cuatrienios, o sea, en ocho años. En 2016 tendría que estar cumplido este plan general, que no es en 2016, un poquito más tarde. Pero, señores, estamos en 2024 y el equipo de Gobierno nos vota en contra de la planificación de este vial tan importante. Cuando aquí se construyan viviendas, aquí y aquí, porque estamos demandando viviendas, ¿por dónde vamos a desalojar a la gente? ¿Qué caos circulatorio vamos a hacer? A ver, el plan general nuestro se hizo con varios anillos. El primer anillo ya está hecho, circunvalación de Río Bajo y circunvalación de Las Palmeras, que es la avenida Fuenjirola. Pues ese anillo ya está hecho, pero este anillo está por hacer y aquí podríamos desalojar todo el tráfico que hay aquí. Aquí se prevén 200 viviendas, aquí ya se están construyendo. ¿Qué poca planificación del futuro y qué manera tan gratuita de decir votamos en contra del futuro de nuestro municipio? ¿Este es el equipo de Gobierno que queremos nosotros para nuestro municipio? ¿De verdad, ciudadanos y ciudadanas, esto es lo que queremos? Porque nosotros no estamos de acuerdo y, además, es de obligado cumplimiento. ¿Y sabéis cuáles son las excusas que nos ponen? Nos dicen que es que han echado un trazado y cogen muchas casas. Si estas casas están hechas después de que el plan general estuviera vigente, esas casas se tendrían que haber avisado a los vecinos de que eso no se puede hacer ahí. Y hay que ayudar a los vecinos, a los vecinos no hay que regañarlos. Y si hay que hacer una innovación y hacer un nuevo tratado, se hace. Y si no hay dinero, se busca. Pero nosotros tenemos que planificar el futuro y tenemos que evolucionar, que vamos lento. Con gobiernos como estos vamos muy lento. Y el resto de los pueblos no van a pasar por delante, que es lo que está pasando. También llevábamos otras mociones al pleno del ayuntamiento, que era la conexión de calle Cristóbal Colón con la avenida Rey Juan Carlos. Porque eso es como una especie de pasaje y ese pasaje no está acondicionado para el paso. Esa sí nos la han votado a favor, pero fijaos en otra que nos han votado en contra. En la creación de un consejo ciudadano, donde los vecinos y vecinas pueden directamente llevar al ayuntamiento sus quejas. Y tienen que obligar, obligadamente, ser contestadas. Pues eso también nos lo han votado en contra. Y, además, nosotros pedíamos eso porque para nosotros es un termómetro de saber lo que necesitan los ciudadanos de nuestro municipio y poder hacer mociones acordes con las necesidades de los ciudadanos. Pues nosotros esta rueda de prensa la vamos a centrar en eso porque solamente tenemos cinco minutos una vez a la semana para podernos dirigir a vosotros. Así que muchas gracias y espero que por lo menos entendáis que con gobiernos tan lentos como este, nuestro municipio nunca saldrá adelante. Gracias. 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 Gracias.